Abrió los ojos, va a empezar de cero Sigue en este túnel, buscando aquel destello Palabras rotas, máscaras pulidas Camina sin destino, sus idas y venidas Noto las espinas florecer, corazón Tiemblo con el viento, pierdo mi uso de razón Una tormenta herida, un cambio de clima Un salto a las alturas, cuando llegas a la cima Soy una tormenta herida, un cambio de clima Un salto a las alturas, cuando llegas a la cima Una lágrima perdura, en la noche más oscura Romperemos todo el hielo, solo el alma se desnuda Solo el alma se desnuda En la noche más oscura Solo el alma Y me cuesta dormirme, me cuesta levantarme Solo deprimirme, nunca ilusionarme Siempre quedará Argentina, deteñir estas heridas Conducir hasta salir de esta calle sin salida Y no espero en este examen resultados, ni pasar el mejor De mis años ni verano, si algo es bueno Que sea de este trago que me ayuda a olvidarte Forma parte del pasado Soy una tormenta herida, un cambio de clima Un salto a las alturas, cuando llegas a la cima Una lágrima perdura, en la noche más oscura Romperemos todo el hielo, solo el alma se desnuda Solo el alma se desnuda Relato sobre el viento Solo entre nosotros Solo el alma Son noches alegres, mañana tristes Los problemas, cariño, siempre persisten Estoy enamorado de toda mi tristeza Detrás de mi sombra, solo certeza El corazón en carne viva Dame de tu saliva, que cure estas heridas Y aunque viaje en un Panamera El asfalto quema No puedo dormir sin tus sábanas de seda Soy una tormenta herida Un cambio de clima, un salto a las alturas, cuando llegas a la cima Una lágrima perdura, en la noche más oscura Romperemos todo el hielo, solo el alma se desnuda Un cambio de clima, un salto a las alturas, cuando llegas a la cima Solo el alma se desnuda Me cuesta dormirme, me cuesta levantarme Solo deprimirme, nunca ilusionarme Solo el alma